así es como nuestros hermanos se resguardan de la calor cuando andan aquí hacen sus propios sus propias casitas aquí se mira que llegan a resguardarse había muchos zapilotes ahorita a chequear aquí también a ver si se ve algo pero no hay nada mucha evidencia nada más y pues no se encuentra nada aquí con la chamarra mucho tiempo ya vamos a chequear ahorita otro lugar donde mire ahorita que había zapilotes también el cuerpo que se encontró le hace falta un brazo no se encuentra pero está entero todo está así y ya se lo comieron los animales pero como está todo está en fin de todas las partes pues este joven se este muchacho se encontró como hoy 27 de junio del 2021 a las 6 10 por ahí de la mañana se encontró este joven aquí es donde pues terminaron sus sueños en este desierto en este desierto traicionero de cierto que está esperando a nuestros hermanos a nuestros hermanos migrantes prepárense bien muchachos si van a venir para estos lugares traigan suficiente agua y suficiente comida y un raro un teléfono para que llamen al 911 ojalá y algún día estos vídeos lleguen a las autoridades pertinentes de méxico y de eeuu también para que puedan ser atendidos y ojalá también hagan algo con nuestros hermanos para que ya no estén muriendo pero así es aquí hay mucha mucha ropa y es ropa nueva zapatos esto se merece que es de apenas es de apenas esto no no tiene mucho no tienen cosas aquí hay un agua una soda esta nueva sabemos qué pasó aquí porque dejaron todo esto aquí unos zapatos zapatos y mira que están hasta mojados qué pasaría ay dios pues voy a tomar fotos de estos y las voy a subir a las redes a ver si alguien las reconoce a ver qué pasa las borras todas están están como nuevas no tiene mucho tiempo no tiene mucho tiempo esta suadera es un pantalón de mujer que es un pantalón de mujer Gracias. 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 Sí, tienen, mira, me encontré cosas aquí. No creo. Bueno, pues esto es lo que hay aquí. Este es un pantalón de una muchacha Estos zapatos se me hacen que también Estas son mis mochilas Eso es lo que venía dentro de las mochilas Encontramos unas monedas También encontré unas monedas Hay comida, tienen comida aquí Yo pienso que los agarró migración O algo pasó No sabemos que pasó Pero Esto es lo que encontramos aquí Vamos a dejar algo Todo esto aquí por si regresa alguien Que hayan corrido Y se escaparon Y pues dejaron esto atrás Si ya regresan por ellos Pues aquí se va a quedar todo esto Ojalá y Dios quiera que Que no les haya pasado nada Pero aquí están las mochilas Que se encontraron Esta mochila No se miran viejas Se miran penas La comida está Está bien todavía Esta es una cobija Bueno Unos calcincillos Una coca Toda está entera Bueno pues Esta roca se encontró No sabemos que pasó Estamos aquí Al lado de la aguja Ahí está la aguja Testigo de lo que pasa En este lugar En este lugar Que se encontraron